Nadie está mirando mis cosas al principio, así que ¿cuál es el punto? ¿Sí? Ah, es que tengo dos visitas. ¿Cuál es el punto? Ustedes van a pensar dos cosas. Número uno, nadie está mirando mis cosas al principio, así que ¿cuál es el punto? ¿Sí? Ah, es que tengo dos visitas. ¿Cuál es el punto? Número uno. Número dos, van a pensar, pero si yo estoy poniendo tanto contenido, van a aburrir mi público. Ok. Número uno, yo tengo videos, literalmente les puedo enseñar un video que tengo, que yo hice una conferencia por la National Dry Cleaners Association. En los Estados Unidos es impresionante, pero tú dejas tu ropa y la gente se lava y... Así que tienen toda una asociación, es súper poderosa, ¿no? Yo hice un keynote de marketing para ellos en su conferencia, ¿no? Yo puse este video en YouTube. Tiene 95 views. ¿Ok? Yo escuché algo. Eso es lindo, Brian. Bueno, 95 views. Sucker. Uno de los 95 views me escribió, Brian, me encantó tu video en YouTube, la conferencia que diste en Cancún. Me gustaría saber si tú puedes crear un curso de videos de marketing para todo de nuestros miembros. Mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Mau está bien por un año ahora. Número dos. Mucho contenido, it's going to saturate my people. Remember what I told you, 1%. 1% of your audience sees your stuff. So you could post something 20 times a day and you still would only reach 20% of your audience. Right? So don't worry about that either. A lot of content. I don't care if you think my content is good. Mau, nosotros chocamos de vez en cuando. Me dijeron, no, Brian, no puedes poner eso. Y le dije, Mau, voy a poner eso. No, Brian, no puedes poner eso. Yo voy a poner eso. ¿Por qué? Porque no es mi decisión y no es la decisión de Mau. ¿Quién hace la decisión? ¿Quién toma la decisión? El mercado. El universo. Exactamente. Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero ha sido lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo click al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo BTV.